Andar, subir montañas y eso es casi místico, es casi terapéutico y sobre todo va muy bien a ayudar a soportar bien las oscilaciones de mercados. Cuando hay caídas, el andar te ayuda a ganar perspectiva y a ver un poquito, sencillamente, encuentras más autenticidad en cuanto a que si las argumentaciones son sólidas o no, que sustentan una caída y va muy bien cuando hay subidas, porque cuando hay subidas muy fuertes y todos nos creemos que somos muy buenos, este tipo de cosas, la montaña pone un poco a cada uno en su sitio. A mí me sirve mucho la montaña para, digamos, los gestores tenemos que ser gente muy equilibrada, no tenemos que ir a los vaivenes de los mercados y una de las cosas que me ayuda a estar equilibrado es la montaña, precisamente. Para mí el gestor tiene que ser muy interdisciplinar, ¿de acuerdo? Yo aplico efectivamente cuestiones de sociología, cuestiones de historia y cuestiones de, por ejemplo, es vital filosofía. Es decir, para mí el gestor es muy completo. ¿Por qué me gusta tanto esta actividad? Porque exige mucho, tienes que ser un hombre muy completo, muy interdisciplinar y, segundo, por lo que más me gusta es porque lo que me hace realmente feliz es ver que los clientes ganan dinero. Es decir, en nuestro mundo yo no sé la visión que se tiene de fuera, mucha gente tendrá una visión rara, pero quien sea gestor lo sabrá. Cuando consigues hacer ganar dinero a tus clientes tienes una satisfacción muy especial que no se quita así como así. O sea, hay que experimentarlo, o sea, no puedo transmitirlo, ¿de acuerdo? Si alguien quiere entender los mercados, no puedo entenderlo si no entiende, por ejemplo, la teoría del conocimiento de Kant. No puedo entenderlo, ¿de acuerdo? Porque te das cuenta de que lo que ocurre en los mercados es una extensión de lo que ocurre en la vida y si no comprendes ciertas cosas, para mí no puedes ser un gestor íntegro, ¿no? Si tú no estás dispuesto a, digamos, a tolerar estos dientes de sierra, quiere decir que sencillamente no puedes invertir. O sea, tienes que hacer otra cosa, porque los dientes de sierra van a estar ahí. Cada vez que hay un diente de sierra es duro, pero porque exige un esfuerzo adicional. Por ejemplo, ¿qué hago cada vez que hay un diente de sierra, no? Es como una especie de protocolo. Cada vez que hay un diente de sierra, y hay entre 3 y 6 cada año, es decir, con lo cual es una actividad continua, el protocolo mío funciona de la siguiente forma. Primero, hay que hacer un análisis primero de la forma, es decir, no sé, la magnitud de la caída, subida de volatilidades, de correlaciones que hacen mercados alternativos. Y al final analiza si la forma es más una forma de diente de sierra o es más una forma, no sé, de otro estilo, ¿no? Que podría conllevar un cambio importante en los mercados. Pero, pues, el fondo. Si cada vez se dan, por ejemplo, en cada diente de sierra, por ejemplo, este año hemos tenido dos. La primera era más fácil porque la única argumentación era Grecia, ¿de acuerdo? Pues exigía hacer un análisis de la situación, y la conclusión ahí era ir, no, no pasa nada, hay que invertir. Pero, por ejemplo, la de los dientes de sierra de agosto, había 6 o 7 argumentaciones. Con lo cual hay que decir que hay que mirar 6 o 7 argumentaciones, y al final, después del análisis de la forma y del fondo, hay que concluir. O sea, porque aquí es un punto medio que no hay grises, o compramos o vendemos, o sea, no hay grises, ¿no? Y eso es muy interesante. Ahora, la mayoría de argumentaciones que buscamos son ruido. El inversor fundamental, si veis la curva de demanda de acciones, ¿de acuerdo? Vosotros hacéis una gráfica de, acordaros, ¿no? Cuando estudiábamos curva de demanda, precio-cantidad, es claro. Es decir, si de una acción, ¿de acuerdo? Una empresa que no ha cambiado nada, si baja el precio, demandas más cantidad. Si sube el precio, demandas menos, ¿no? O sea, telefónica, si el valor correcto está en 17 y fuera 20, no demandaríamos. A 10 o 12 demandamos, ¿no? Esto es el inversor fundamental. La curva de demanda está bien. ¿Qué pasa con el técnico? Que la curva de demanda la tiene invertida. O sea, no es la que pueden estudiar en teoría económica. Curva de demanda del inversor técnico puede ser, cuidado, no de todo el técnico, sí de los seguidores de tendencia, pero recordemos que muchísimo, no todos los técnicos, pero mucho técnico al final acaba siendo un seguidor de tendencias. Si suba, compran y si baja, venden, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, hay muchos, pero lo que más dinero hace perder a los inversores es lo que es precisamente el invertir en algo, no porque está barato o caro, sino porque ha subido, ¿de acuerdo? O sea, lo que sabemos es, todo activo que suba su precio, da igual que sea acciones, inmuebles, el dólar, el oro, las materias primas, cuando algo sube, da igual si tiene fundamento o no, va a generar compradores y va a generar demanda. Es decir, entonces, muchas personas o muchos inversores compran porque ha subido y no compran porque está barato. La teoría económica dice que todo el mundo va a comprar solo si está barato y evidentemente esto no es así. Y esto hace perder dinero a muchísimas familias, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.